del diario del señor Negri dice así será la herencia que podría recibir Begoña Gómez de su padre y ojo, no sólo habla el artículo de los pisos que pueda recibir y lo que tuviera en A sino dice lo siguiente dice es preciso resaltar en estos negocios que Sabino movía ingentes cantidades de dinero B esto según el testimonio de la madame de Castellana 180, su local estrella y otros empleados señor Sánchez lógicamente esto es una declaración que hace una madame al diario del señor Negri dice que manejaba muchísimo dinero en B por lo tanto ese dinero tendrá que estar en algún lado y lo va a recibir esta señora un dinero que es B que no ha sido previamente declarado presuntamente a Cienta si esto es verdad, que no lo sabemos hombre, eso tendría que haber por parte de un juez una investigación judicial en ese caso para esclarecer esos hechos sí que es cierto que el mundo de la prostitución es sabido que se maneja mucho dinero en B lógicamente para intentar evadir los impuestos y blanquear capitales también me choca que en este caso el suegro de Pedro Sánchez hubiera llevado estos negocios cuanto menos turbios cuando hace unas jornadas el Partido Socialista quería precisamente promover una ley para prohibir la prostitución en España al final me choca también que hay una como doble moral en este caso de que queremos prohibir pero lo prohibimos ahora porque ya esos negocios ya no están, ya han pasado el titularme también, efectivamente sí, es que el Partido Socialista está sembrado en ese sentido y luego también según varias informaciones como publicaba Oque Diario también decía que la vivienda de Pozolo Alarcón valorada en 700.000 euros donde vivían Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez antes de trasladarse al Palacio de la Moncloa la pagó precisamente el padre de Begoña Gómez con los negocios que había tenido tanto de las famosas a unas gays como de los prostíbulos entonces bueno pues parece que es un negocio bastante en ese sentido pues la prostitución en España es un negocio muy muy bollante porque bueno pues viene sabido que se escapa a la hacienda pública lógicamente todo ese tipo de ingresos y hombre no deja ahora ya bueno es una persona que ha fallecido y bueno pues pero si que es verdad que la imagen en este caso del suegro de Pedro Sánchez teniendo en cuenta todos los asuntos que vienen detrás la mujer el hermano de Pedro Sánchez pues no es la mejor imagen precisamente para un presidente de gobierno o sea con todo lo que ha podido hacer el suegro de Pedro Sánchez que ya sabía lógicamente los negocios que llevaba su suegro cuando ya estaba con su mujer porque llevaba varios años varios años casado con ella entonces bueno lo iremos conociendo más informaciones a lo largo de estos días veremos a ver cuál es el patrimonio y de dónde ha venido ese patrimonio también no sé si llegará a haber una investigación judicial a raíz de eso pero claro seguramente habrá más manifestaciones precisamente de extrabajadores de esos de esos burdeles según el diario del señor Negre según lo que decía esa señora la madame Begoña Gómez iba a recoger los sobres o sea iba a recoger la recaudación y era dinero en cash claro hombre está claro que alguien llevaba esa recaudación porque claro cuando hacen esos ingresos alguien se encarga de eso que fuera Begoña Gómez o no pues claro es una su palabra el testimonio está personal claro entonces que fuera dinero B o no la prostitución casi todos los dineros B efectivamente porque ya sabemos que se intenta de alguna manera no se suele declarar que no se declare y la prostitución en España mueve muchísimo dinero o sea eso hay que tenerlo en cuenta que es uno de los negocios que mueve más dinero a nivel España y donde se produce un mayor planteamiento de capitales entonces siempre se ha dicho además que si la prostitución fuera legalizada pues el PIB en España pues subiría en torno al 1% aproximadamente según algunas estimaciones que se han dado bueno pues si realmente hay tema ahí pues yo creo que tendría que haber un juez que a lo mejor investigara eso y decir bueno a mí tampoco me sorprende ya visto todo lo que hay lo que estamos viendo en los últimos en los últimos meses de Begoña Gómez el hermano y lo que pueda haber el suegro donde ha sacado ese patrimonio si fuera legal o no y si hay a lo mejor una evasión fiscal a Hacienda precisamente por haber utilizado un dinero en B pues tendrá que ser un juez el que lo investigue y bueno pues lo que pasa es que bueno es que para que esta persona ha fallecido no le podía tomar declaración obviamente pero hay testigos es decir hay trabajadores que si se quiere hacer se puede hacer entonces veremos si hay algún juez valiente en este caso o va a haber alguna acusación particular que quiera emprender también este tipo de acciones para esclarecer todos esos hechos claro vamos a querer la fortuna de este señor y lo que le traslada a la hija bueno si A es dinero B no nos vamos a enterar o sea eso sería absurdo que declarasen B ahora pero en cualquier caso y desgraciadamente esto pasa bastante en España recuerdo varios casos además en el Supremo tal en la Audiencia Nacional que al final se lleva las culpas de todo el muerto y aquí paz y después gloria y los demás pues salen de rositas eso pasa mucho es muy típico de este país igual que enterramos muy bien a los muertos echamos la culpa al muerto y yo me quedo con el dinero echamos la culpa al muerto porque al final el muerto está y ahora a mí que me vengan vamos a ver yo quiero decir yo que estoy a favor de todos los negocios lo que tendrían que hacer era pues si esta mujer ha vivido de ese negocio que es obvio que ha vivido y que bueno pues le ha tocado parte de ello pues oye que abogue por la liberalización del sector y sacar a la luz ese PIB que para los españoles que tanto usa el Partido Socialista que lo declare legal y que y que en fin y que coticen por ello y se acabó el problema si lo que pasa es que también es cierto que como las fechas igual son hace varios años igual eso ya prescrito eso también había que ver realmente si tenía que valorar un juez si esa esa digamos esa evasión fiscal que se ha producido claro yo no sería delito claro efectivamente porque ha pasado muchos años entonces no es que fuera actual en teoría teóricamente la evasión fiscal a los 5 años en teoría 4 o 5 años prescribe pero bueno eso sí que verá que tendría que haber un juez en este caso que investigara y verá realmente dónde está ese patrimonio cómo se ha originado y ver si todavía se puede considerar o no un presunto delito fiscal lo que pasa es que lo que pasa es que claro además claro tú imagínate que ahora mismo nos enteramos de que me dijo ya me tiene hereda me lo voy a decir yo que sé todo es un patrimonio en un paraíso fiscal y ella lo declara ante Hacienda delito cero ella se encontró un patrimonio que sería si acaso de su padre ella lo declara hace el 720 imagino que haría una regularización hay un testamento o sea que todo que haya blanqueado sí sí sin ningún tipo de problema pagaría los impuestos que correspondiesen por 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 el testamento y por por no no por blanquear ella no está haciendo técnicamente ella no hace nada ella se ha encontrado una herencia de un padre oiga yo que sé si mi padre tenía esto resulta que me lo ha encontrado pues mi obligación mis obligaciones legales y fiscales son declararlo a Hacienda Española porque cualquier español tiene que tributar por todo el dinero que tenga en todo el mundo ¿y a dónde va a ir a tributar ella? ¿a Asturias o Madrid? tanto que reniegan del impuesto de sucesiones y donaciones porque podrían coger y tributar en Asturias y que le quiten el 33% bueno no voy a hablar de cosas que no quiero porque hay una el padre es es de un pueblo de Cuenca que lo cual conozco bien entonces entiendo pues estaría imagino que estaría en Madrid porque si está en Castilla-La Mancha el palito fiscal va a ser guapo dice esto de Asturias es que en Castilla-La Mancha la van a poner iba a decir mirando a Cuenca pero fiscalmente hablando desde luego pero bueno no tengo ninguna duda que hará fiscalmente lo posible para pagar los menos impuestos eso lo tengo clarísimo es decir de alguna manera se buscará alguna triquiñuela fiscal para tributar lo menos posible por el impuesto de patrimonio teniendo en cuenta sobre todo el importe que es está hablando de miles y miles de euros y no tengo ninguna duda que bueno que intentará cogerse de la manera posible las mejores en este caso en Madrid sí, sí o sea en Madrid pues sí dirá pues oye que mi padre tenía residencia fiscal desde hacía varios años aquí aunque realmente no fuera así pero bueno intentará justificar de alguna manera precisamente con el objetivo de pagar los menos impuestos y que bueno al final la hacienda somos todos pero si se puede llevar todo el dinero de su padre sin tener que pasar por hacienda pues mejor para ella bueno